qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aunque hoy también podría ser honduras en el campo verdad porque estamos desde santa bárbara en honduras cerca del lago de yohoa y le vamos a traer unas imágenes que era que ustedes puedan ver principalmente siempre de ganado pero para los que desean invertir y estén pensando en comprar propiedades les vamos a mostrar aquí 585 manzanas que están en venta ya les vamos a dar más detalles al respecto y esperamos que les guste este vídeo quédense porque van a ver más bueno en primer lugar comunicarles que estamos en el rancho el milagro el rancho se llama el milagro y el lugar se llama bueno ya lo dije verdad santa bárbara en honduras estamos aquí cerca del lago de yohoa y le agradecemos a don miguel ángel jiménez que nos permitió llegar hasta acá y poder mostrarles lo que él tiene entre otras cosas aquí van a ver su rancho con sus vacas sus toros y decirles que tiene una muy buena variedad aquí para quien desee hacer negocio siempre de compra y venta incluso don miguel está interesado en comercializar de las dos maneras mostramos el ganado para que vean lo que él tiene ahí ahí con esta frescura un clima muy muy agradable para darles un poquito el dato como promedio vamos a ver es un lugar que está 875 metros sobre el nivel del mar así que aquí estamos en un cerro pero muy con un clima bastante fresco y para los amigos que nos ven desde eeuu y son de honduras pues esta es una opción que tienen dentro del país de honduras para los amigos del salvador que también desean comercializar pues aquí hay una opción y en fin ahí para todo verdad incluso guatemala nicaragua para ustedes esta es otra de las opciones que tenemos es primera vez que proyectamos está este rancho aquí en el canal el salvador en el campo que queda en santa bárbara honduras estoy queriendo acostumbrar cuando cuando hablo del salvador me sale más más facilito verdad pero bien ya vamos a ir acostumbrándonos en futuros vídeos quiero decirles que también otra cosa en la que está interesado don miguel jiménez miguel ángel jiménez es en que la propiedad donde se encuentra este rancho él menciona que también está en venta así es que quiero que ustedes me ayuden a hacer la bullita o que viralicen esto de que se venden todo el terreno no sólo donde está el rancho aquí que es lo que vamos a ver en este vídeo principalmente porque después les quiero dar la sorpresa de todo lo que está disponible todo lo que abarca lo cual hace aquí este rancho bastante autosostenible porque el agua créanme está en abundancia tan así que se puede canalizar haciendo ríos artificiales le vamos a llamar para que puedan hacer regar los mismos cultivos que están acá en esta zona miren que parece esta imagen de invierno por ejemplo en el salvador ahí que ni siquiera el sol está visible pero realmente es una época de verano muy fuerte y aún así el agua pues abunda de una manera que enriquece este lugar como les digo pueden modificar el cauce para poder hacer para poder cultivar y así hace este lugar bastante autosostenible aquí mismo se cultivan el pasto para el ganado por ejemplo para hablar de uno el king grass me cuenta dos miguel que son 12 manzanas cultivadas de este este pasto king grass y así aparte de eso hay cardamomo incluso aquí mismo dentro de la propiedad de secadora de cardamomo hay lagunas que se han creado para el cultivo de la tilapia todo tipo de fruta como guanábana limón persa ya nos vamos a explayar más en esto pero esto solamente es un poquito nada más de lo que ustedes pueden o van a ver y aparte de el rancho pero como les digo igual para los interesados como la mayoría de los que nos ven son ganaderos y sobre todo los que van a ver quizá este vídeo aquí tienen los ejemplares que él tiene y para los que comercializan con el guir don miguel ángel está interesado en la técnica en las técnicas aparte de la monta natural que es la que él usa acá verdad y la que usan prácticamente todo o la mayoría de ganaderos pero él también quiere entrarle a lo de la tecnología la fertilización en brito e invitó transferencia de embrión la inseminación artificial entonces vamos a ver si conectamos con algunos que sabemos que trabajan con eso que hay una muy buena oportunidad de negocio porque don miguel ángel está muy interesado en eso hay que los amigos del salvador que sabemos que hacen eso aquí pueden comunicarse conmigo para yo poderles dar el contacto don miguel ángel ya platicamos de eso y él estará muy interesado con lo que la información que le di antes se preguntarán qué tan grande entonces el terreno si me dice que hay lagunas artificiales ríos artificiales manzanas grandes de cultivo bueno aquí les voy a pasar la información y lo digo esperando que ustedes puedan hacer me viral esto y aquí estas imágenes en dron del lugar del rancho ahí ven el techo donde estaban viendo las imágenes ahorita es esa parte del techo que se ve un poquito a la derecha y allá ustedes ven que llevan ya las a los animales a al potrero pero queríamos que también vieran las imágenes en dron para que se vayan haciendo una idea y como les decía yo quiero que me hagan viral esto que digan que hay alguien interesado en vender propiedades son en total 585 manzanas desde donde ustedes ven la punta de ese cerro es más creo que en este vídeo nos vamos a quedar cortos para todo lo que van a ver pero les prometo futuros vídeos para que puedan ver más en detalle imágenes en dron imágenes a nivel de tierra le vamos a llamar ya que tenemos de las dos tipos de imágenes para que ustedes puedan verificarlo entonces háganme la bullita y para quienes les interese den mi número ahí queda en la descripción es el más 503 78 15 39 17 y ahí vamos a estar en contacto y explicándoles más detalles y si no pues en futuros vídeos para los que estén interesados gracias amigos por siempre vernos este es su canal el salvador en el campo estaremos pendientes viendo los comentarios que les ha parecido y que les parece verdad así es que nos vemos en la próxima gracias amigos tanto del salvador como de honduras y de los demás países que nos ven y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.